La factura eléctrica de 2020 ha sido la más baja de la última década, según el análisis de Facua Consumidores en Acción, sobre la evolución de la tarifa semirregulada PVPC. Los recibos de todo el año han representado 764 euros para el usuario medio, que según las estimaciones de Facua consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW. El importe está casi un 11% por debajo de los 854 euros que supusieron la suma de facturas eléctricas de 2019. Los tres años con la luz más cara en la última década fueron 2012, 2018 y 2013, en los que las facturas del usuario medio ascendieron a 958, 926 y 923 euros respectivamente. La diferencia entre la factura del año más caro con respecto al más económico ha sido de más del 25%, nada menos que 194 euros. Tras 2020, el segundo año con la luz más económica ha sido 2016, cuando la factura del usuario medio representó 818 euros. El tercero fue 2019, con los mencionados 854 euros. El tercero fue 2019, con los mencionados 854 euros.